Gracias Oscar y continuamos con más noticias. El programa ampliado de inmunización ha confirmado ya que más de 8 millones de vacunas que fueron dañadas por una falla en la red de cadena en frío y además serán descartadas para su uso. Mientras inicia una investigación, eso para poder deducir responsabilidad. Las autoridades de salud confirmaron que un lote de vacunas con más de 140 mil dosis del Esquema Nacional de Vacunación y que permanecían en el Centro de Biológicos de San Pedro Sula se dañaron por un error de la red de cadena en frío, por lo que serán descartadas para su uso por el bien y tranquilidad del pueblo hondureño. Siguiendo los procedimientos establecidos, se realizó el reporte de la situación a la unidad técnica correspondiente de la Organización Panamericana de la Salud, recibiendo luego de la evaluación la orientación de que las vacunas expuestas a la falla de cadena de frío no sean utilizadas. Por lo que el programa ampliado de inmunizaciones se ha iniciado los procedimientos conducentes para garantizar el descarte de esas dosis de acuerdo con las normas nacionales. Ante este error que le va a costar más de 7 millones de lempiras a los hondureños, Sociedad Civil exige una respuesta e investigación para que se deduzcan responsabilidades. Por eso desde ASJ estamos solicitando una investigación exactiva, concreta, que se llegue hasta quienes fueron responsables o quienes fueron irresponsables y que tenían que garantizar esta protección. Imagínense si son más de 8 millones de vacunas, cuánto implica el recurso y son recursos del pueblo, es un tema de rendición de cuenta. Autoridades del PAI aseguran que desde el momento que se reportó la falla se dio inicio con el proceso investigativo para deducir que provocó este daño, si hubo error humano del personal a cargo o una falla en los equipos. La obligación que tenemos como auditoría interna de dar curso a esta investigación, recibimos la denuncia por parte de la jefatura del PAI, hemos asignado equipos de auditoría interna para recolectar toda la información necesaria que nos pueda sustentar cualquier responsabilidad que podamos deducir a un funcionario público. Estamos obligados a llevar el curso, como lo dictamina la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que es el ente que va a deducir la responsabilidad. Médicos son del criterio que dicho lote de vacunas representa una amenaza para la población, porque perdió efectividad, garantía del fabricante y hasta puede provocar bacterias en el organismo, por lo que aprueban la determinación de que sean eliminadas cuanto antes. Si nosotros interrumpimos cualquier instrucción que se nos brinda por parte del fabricante, entonces ese producto no va a tener una garantía de calidad y de eficacia. Autoridades aseguran que cuentan con las vacunas suficientes para reponer las que se dañaron y garantizar la vacunación sostenida, mientras expertos advierten que este tipo de errores genera desconfianza entre la población y podría disminuir aún más los índices de vacunación. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borja.